Programación especial de verano, El Vecino Reporta, solo en GoTV. Llevaremos un recorrido por todo Honduras, desde el sur, hasta el norte del país. No te perddas el especial de la Semana Mayor en El Vecino Reporta, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Gracias por ver el video.